Tenerte así mami, desde el día en que te conocí aquí Ha sido mi mayor error confiar en ti Tú te quedaste dentro de mí, no logro salir Ayúdame a seguir adelante Aunque pase el tiempo yo, no logro olvidarte No sé cómo mirarte, me pregunto cada mañana cómo llegarte Aunque pase el tiempo yo, no logro olvidarte No sé cómo mirarte, me pregunto cada mañana cómo llegarte Aún recuerdo ese día que te vi, momento que te conocí Esa miradita tuya me fascina, me da vida, me ilumina Tú y yo estando junto a cada instante, dándote, dándote, dándote Tan recuerdo aquellos tiempos viviéndolo en lo nuestro Pasábamos los días olvidando el que dirán en el hotel de la bahía Con jacuzzi y champán, ok Se tomando y tu ex sigue diciendo que soy narcotraficante Amándote, besándote, tú en mi cama despidiéndote mujer Sintiéndote tu sudor correr, haciéndote el amor hasta el amanecer Amándote, besándote, tú en mi cama despidiéndote mujer Sintiéndote tu sudor correr, haciéndote el amor hasta el amanecer Aunque pase el tiempo, yo no logro olvidarte No sé cómo mirarte, me pregunto cada mañana cómo llegarte Aunque pase el tiempo, yo no logro olvidarte No sé cómo mirarte, me pregunto cada mañana cómo llegarte Aunque aún no dejas verte y no logro comprenderte Tírame, mándame un texto a ver si un enacha logro verte Te pido no te ausentes y tu mente no te miente Yo sé que tú vives pensando en mí frecuentemente Dejándote llevar por el susurro de la gente que hablando mal de mí Por eso hoy te digo que es mejor dejarme ir lentamente Dame una señal para sacarte de mi mente Amándote, besándote, tú en mi cama despidiéndote mujer Sintiéndote tu sudor correr, haciéndote el amor hasta el amanecer Amándote, besándote, tú en mi cama despidiéndote mujer Sintiéndote tu sudor correr, haciéndote el amor hasta el amanecer Tenerte así, mami, desde el día en que te conocí aquí Ha sido mi mayor error confiar en ti Tú te quedaste dentro de mí, no logro salir, ayúdame a seguir adelante Aunque pase el tiempo, yo no logro olvidarte No sé cómo mirarte, me pregunto cada mañana cómo llegarte Aunque pase el tiempo, yo no logro olvidarte No sé cómo mirarte, no sé cómo mirarte No sé cómo mirarte, me pregunto cada mañana cómo llegarte El de Reyes Carlos el brother The Lion King TG Records Roger King Aunque pase el tiempo y sigas con él Yo sé que tú me extrañas ¿Sí? TG Records